Bueno, vamos a hacer, a ver si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta sobre el rodaje, pues nos la pueden plantear hoy mismo, ¿no? Bueno, yo soy José Agustín Hernández, soy el director. En el 2014, fue cuando a la guionista, Marí José y a mí, se nos ocurrió el día de recuperar el tema del guión de todo tu opinero en dibujos animados, que habíamos hecho y que se había publicado, y lo adaptamos para hacerlo en cine. Entonces, preparamos el guión, hablamos con los actores, y tuvimos la gran suerte de que con todos los actores con los que hablamos, pues, aceptaron el papel, rodamos, lo pasamos muy bien, y yo creo que el resultado ha sido muy bueno, y se ha movido bastante el cortometraje por muchos sitios, y lo ha visto mucha gente, lo sé. Yo creo que lo mejor es que le dé paso a ellos, que son todos los actores, y que pueden hablar con ustedes y explicarles la experiencia que tuvieron ellos, en el trabajo. No, bueno, lo pasamos muy bien. Fueron dos días, ¿no? Dos días. No son grandes gente que se lo curran mucho y lo califican todo mucho, pues fue yo creo uno de los pocos colegios en los que yo empecé a estar a comer en una mesa con un plato. O sea, que a nivel de producción, estuvo genial, y lo digo todo, pero... Así que, nada, fue una reunión de amigos, lo pasamos muy bien, curramos un montón, a lo tonto, que parece que no, pero te quedan ahí como que hay bolitas de cura. A lo tonto. A lo tonto, a lo tontísimo. ¿Cómo se lo llama a los actores? Yo, en igual a los actores, cuando quiero que ellos lo interpreten a personas que prefieren. O sea, ¿cómo se hace un casting o cómo se hace un casting? Vale, se puede hacer de varias maneras, a veces se hace casting, ¿no? Para buscar actores para un corto o para una película. Yo, en este caso, pues, no tuve que hacer casting. Tuve la suerte de, la mayoría de ellos, de los actores que interpretaron a los personajes, me los imaginé yo mientras estábamos adaptando que íbamos. Yo pensé en un servicio de madriano cuando estaba escribiendo en Como, o pensé, por ejemplo, a Aron cuando estaba haciendo de Pana. Y pensé mucho a ellos en Silvia también. Y tuve la suerte de que a cada uno quede con ellos, les planteé el corto, les enseñé el guión, y a ellos el guión les gustó. Porque, aunque ellos les caigan muy bien, si el guión les parece mal, lógicamente, no lo van a hacer. Entonces, la idea les gustó, les gustó la historia, y bueno, y participaron, y hicieron el cortometraje. Esta vez, en este caso, no hubo castro. Pero también es una opción también para un cortometraje. Bueno, Diego, explícanos ahí tu opinión. Mi experiencia ha sido muy buena, yo estoy convencido de que entreno en el corto, porque me daría la alegría de darme un beso. O sea, es que no estoy totalmente convencido. Si estuviera ahí, alguien podría firmarlo. Y, aparte de eso, no quiero decir, incluso por eso, es más, sobre todo por eso, fue una gran experiencia para mí también. Fue uno de tus mejores besos. Tuvimos 37 tomas. Sí. No, pero si es verdad que tengo que decir, es que estaba el beso planteado desde el principio, pero yo me acuerdo que antes de empezar a rodar, ya, Diego le habían mandado no sé cuántos besos. Y yo digo, bueno, ya lo tienen ensayado. Por lo menos dos. Por lo menos dos le mandaste antes de empezar a rodar. Sí, sí, sí. No, pero no, 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 no. No lo metes, no es persona. Pasé y luego no sale, pero luego no lo intenta. Cuando uno no trabaja en el teatro, ¿no? Que actúa y todo sale bien a la... O sea, uno ensaya y actúa y sale todo bien. ¿Por qué en un corto de traje se necesita tanto tiempo para hacer algo tan corto? Porque aunque tuviese un plano ahí en la secuencia que pasa en... Yo entiendo que se haga de un plano desde otro plano. Claro, entonces... ¿Por qué dos días para...? Dos días es un tiempo récord, se podría decir. Porque normalmente un corto del tiempo que tiene todo por dinero, hay gente que lo arrola hasta más días. Hombre, hay que pensar que el planteamiento del cine es diferente al del teatro. El teatro es ensayar y lo haces en tiempo real. Pero el cine tienes que preparar muchísimo, pues mira, el vestuario, ensayar con los actores, el guión, la peluquería del maquillaje, todo eso lleva tiempo, por lo menos un par de horas antes de empezar a rodar, pues ya están ellos preparándose, maquillándose. Las cámaras, los equipos técnicos de iluminación, todo eso hay que prepararlo. Entonces lleva mucho tiempo prepararlo, más que rodar en sí, ¿no? Y después, rodar puedes hacer tomas, ¿no? Y aunque lo ruedes y quede bien, siempre es bueno hacer buenas tomas y rodar varias tomas buenas para que después en el montaje tengas opciones para editar. Entonces, aunque el corto te parezca corto en sí, lleva muchísimo trabajo detrás de edición, de rodaje, de planificación, de todo. Todo está preparado para que ese día salga como salió, ¿no? Yo qué sé, hasta el mismo... El batido que llevaba Bencomo cuando en la última secuencia, ese batido lo habíamos comprado exactamente para esa secuencia, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que son casuales, pero la mayoría de cosas están planteadas, ¿no? Y hay cosas que nos llevan mucho trabajo, mucho curro. Y por eso es diferente al teatro. Yo creo que igual lo voy a decir, es una obvidad, pero yo creo que también influye bastante el hecho de las localizaciones, ¿no? También, sí, porque el teatro lo haces todo en un mismo sitio y esto, dos días, básicamente, es porque primero grabas en un sitio y luego tienes que grabar en otro y al final no te da tiempo de hacerlo en el mismo día. Si fuera todo en el mismo sitio, pues a lo mejor voy a dar tiempo de hacerlo en un día, pero ya tenés que trasladar todo el equipo como... No, no es cierto, ahora un spot de televisión que dura 30 segundos y tardan aproximadamente 8 o 9 horas, imagínate. ¿Por todo? ¿En escena de tren de la mente? Sí. ¿En el medio de montaje, evidentemente? En la fiesta que juntas en la casa para Bencomo había una actuación, de repente con una orquesta detrás, y estuvimos tres horas con eso y al final ni un solo plano. Pero hay que decir, después que no llegamos a un acuerdo que no tengo. Claro, después fue por derechos de imagen. Derecho de imagen, exacto. Bueno, y hay que decir también que los actores no solo en el corto han puesto a personas allí en la imagen, sino que se han involucrado en todo. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me gusta que ellos miran el guión y que me propongan ideas si tienen como guión o que me puedan cambiar cualquier frase, no me importa, siempre y cuando no me cambien la historia que yo quiero contar, ¿no? Pero, es decir, yo les digo a ellos que también se involucren y que ellos vean el proyecto como suyo. Y, bueno, eso se dio en todo el cotidiano. Sofía, por ejemplo, llegó allí. Improvisadamente te pusimos los collares que debía de ponerse Camila. Y ellos mismos, pues, vestían al personaje, ¿no? Y le ponían su toque personal. Incluso, gracias a ella, Camila es así. Yo Camila la tenía, la había escrito un poco más sosa, más señoritita, por decirlo así. Más fina. Más fina. Más fina. Fina. Sí, eso es todo lo contrario. Sofía coge y dijo, no, me vamos a hacer más. Una persona que tiene esa esquina, pero no puede. Es decir, una ordinaria. Y Camila salió así, gracias a ella. La verdad que sí. Entonces, a ella no solo hay que agradecerle el tema de que salgan como actores en el corto, sino que se involucren más allá del papel del actor, ¿no? Y en el personaje, ¿no? Que den mucho más al personaje, ¿no? Que pongan de su parte para que el personaje salga enriquecido en el corto. Pues sí, eso es una libertad de Kawai. Nada más que tal vez. La verdad que sí que mola que de repente te den un guión que mola, que está bien, que está chache, pero que te dejen hacer cosas. De hecho, yo creo que no la aprendí ni una frase bien. Y eso facilita mucho el suelo, ¿sabes? Quiero decir, a ver, que ando medio, ¿verdad? Aprender ese guión que está solo al lado. Eso es bien. No te preocupes. Pero que llegamos a un acuerdo. ¿A ti te parece bien que lo pasa por ahí? Creo que así enriquecen a todos sus riquezas en generalmente. Realmente, a lo que se pica con un chef y el poder que lo tiene que... Bueno, me voy a callar. ¿Qué tal tú? Yo dije del con que te pongo. Esa frase tan mítica en el corto la dijo Diego improvisadamente. Y la entidad ahí, yo creo que no... Claro, en el ensayero que no se genera... Bueno, es que Diego y Arón, Diego y Arón Rómez son personas que cuando actúan improvisan mucho. Entonces, Arón, por ejemplo, es una persona que se va creciendo a medida que va haciendo tomas. Tienes que ver todas las tomas de Arón, no hay ninguna igual a la anterior. Cuando vas a editar el cortometraje te das cuenta de que tienes que elegir una. Porque sí, es verdad. Y muchas veces con Arón me pasó que... Dice, Dios mío, no sé si grabar otra más porque parece que cada vez te va a hacer lo hace mejor. Y dice, no sé qué, se está creciendo. Y bueno, sí, son geniales. Entonces, ellos trabajan muchísimo con eso, con improvisación. Más que con un guión escrito, con una norma y demás. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿No? ¿Les ha gustado el cortometraje? ¿Sí? No, no, no. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Si quieren buscar más información del corto, pueden entrar en la página web que es jproducciones.com. ¿Vale? Y ahí pueden encontrar más información, no solo de todo por dinero, sino de esto del cortometraje que hemos hecho. Bueno, muchas gracias. Gracias.